wanderson adames núñez resultó con un disparo en la espalda baja en medio de un altercado que se produjo en una gallera en esta ciudad el lesionado narra lo ocurrido yo fui de que buscar la hermana mía para allá por el apartamento y me topo con el lío y yo pongo la persona en la calle me pongo y miro por la vez y me empezó yo vi el lío que yo ni visitaban peleando no yo sé que había un viaje de gente y yo vi que estaba llegando tiro y lo que hice fue que me mande entonces me mando para el otro lado de la calle cuando me voy a mandar ahí mismo me pegué y tiro ahí me caí o sea que tú no estaba en la gallera no no estaba en la gallera yo ni adentro de la gallera estaba yo estaba afuera en la calle tú no conoces el viejo no él dijo que él estaba que tú era de los que estaban los golpes sociales porque yo ni lo vi ahí viejo y yo yo nada más lo vi cuando cuando él me dio el tiro yo estaba en el piso tirado y él y él salió para afuera como que es un matón para la calle que si no me des el tiro a mí ahí y yo me quedo bajado solamente iba y me mata porque no pensaba que yo lo estaba dando sin él sin él verme a mí claro por eso el viejo tiene que estar loco y eso que no mató país de gente más porque yo creo que saliendo y corriendo de una vez si no estoy que había estado ahí lo había matado ese viejo en este hecho también resultó herido con varios golpes luis ernesto montero este se encuentra detenido y dice que fue para defenderse que disparó para ntn su noticiero regional jesús daniel villalona no 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 ¡Gracias!